Todos los peritajes dicen violación reiterada. Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial. Está destruido por dentro. Ustedes hablan de estos niños como si fuera una capacitación de PowerPoint. Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores. Yo te voy a defender. Para eso estamos. Blanquita reconoció al senador Enrique Vázquez. Imposible, si yo conozco mucho a Enrique, Enrique Mando. Abuso de mí durante un año. ¿Tú confías en esta niña, no? La conozco hace 10 años y está dispuesta a someterse a todos los peritajes necesarios. Lesiones son internas del muslo. Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo que fueron de él porque... porque habían cosas que yo no quería hacer. ¿Por qué cree que Blanca señala que ella y otros niños fueron abusados sexualmente? Desconozco las motivaciones y niego todas las acusaciones de mí. No quiero más esta weá, yo no soy tu muñeco. ¿Y qué sentías en ese momento? Me sentía culpable. Aquí fue la última vez que viste a Margarita con vida. Sí. Todo indica que ella vivió todo esto, no es una invención. ¿Tú crees que se van a quedar tranquilos esperando que un cura y una niña cualquiera los hundan? Él es como el diablo vendiendo cruces en barco. ¿Qué querés? Hablas con ella, conocer a mi hija. Van a matar a la niña y no van a matar a la niña. No, vamos a armar a la niña. Ten cuidado. ¡Aguense de Carlos! Está perjudicando a la iglesia y eso yo no te lo voy a permitir. ¡Y cómo es la weá! ¡No matan niños que hoy la niña y la vida! ¿Y si me arrepiento? Yo voy a tener un lado. ¡No!